Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a ocuparnos de un tema de artes plásticas. Vamos a referirnos a uno de los movimientos más innovadores de la historia de las artes que se produjo justamente a mediados, en la segunda mitad del siglo XIX. Hoy vamos a hablar del impresionismo. ¿Por qué recibió el impresionismo ese nombre? ¿Cuáles fueron las características? ¿Cuál fue la técnica que desarrollaron los artistas de este movimiento? ¿En qué países europeos prosperó? ¿Cuál era la temática de las pinturas de los impresionistas? ¿De qué manera el impresionismo influyó a los artistas argentinos? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder esta tarde. No lo voy a hacer yo, lo harán por supuesto especialistas. Y vamos a estar hablando de grandes artistas como Monet, hablaremos de Degas, hablaremos de Manet, hablaremos de Renoir y por supuesto de muchos otros pintores. Vamos a comenzar ya nuestro programa sobre el impresionismo recibiendo a nuestra primera invitada. Hoy nos visita Graciela Sarti. Graciela es doctora en Historia y Teoría de las Artes, fue profesora de la UBA y es titular de Historia de la Cultura 3 en UNTREF, carrera de Gestión del Arte y la Cultura. Se desempeña como curadora independiente y es autora y compiladora de varios libros sobre temas de Historia del Arte. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, muy contenta de estar acá. Vamos todavía, nosotros también contentos de recibirte y de escucharte. Hoy nos vas a contar sobre el impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? Bueno, el impresionismo es como bien dijiste vos, uno de los movimientos que inicia las grandes renovaciones del arte moderno, generando en su día un rechazo muy grande y hoy convengamos que seguramente la gente conoce mucho la imagen impresionista porque ¿quién no ha tenido un almanaque, una agenda o un posavasos con una imagen impresionista? Claro. Lo que los caracterizó a ellos fue el trabajo al aire libre sobre todo y la captación de la atmósfera y del color. Liberar a la pintura de lo que eran los cánones de academia de finales del siglo XIX e irse al estudio de la luz, del color, de la impresión, de ese golpe de la luz que es color, porque la luz tiene color, en el ojo así, sin ningún preconcepto. Eso es lo que los va a definir en esencia, además de algunos otros vericuetos que por ahí estaría bien decirlos más adelante. Pero en principio, digamos, en el primer acercamiento podríamos decir que va por ahí. ¿Dónde y cuándo se origina el impresionismo? En Francia, a fines del siglo XIX. La primera exposición es en 1874. Ellos ya venían trabajando. Había un grupo de jóvenes descontentos con la academia. La academia era un corsé. Claro. Era un corsé que tenía como premisa el dibujo, lo cual no tiene nada de malo ni de bueno. El problema con la enseñanza artística y con los recursos artísticos es que sean una imposición, digamos. El dibujo, lograr el volumen en el plano, el estudio de los clásicos, la contención, el color estaba totalmente contenido. Había normas de academia que venían de la época de Leonardo. Claro. Por ejemplo, el tema de matizar el color con un toque de tierra para bajarle la saturación y que no salte, para poder trabajar mejor el volumen. Claro. Y ellos van a tirar por tierra todo eso. Y lo vamos a ver enseguida. Tenemos un informe que da cuenta del origen del nombre. ¿De dónde viene esto de impresionismo? Lo vemos y seguimos conversando, Graciela, el origen del nombre de El Impresionismo. En 1872, el artista francés Claude Monet pintó un cuadro que representaba una vista del puerto de Le Bré, el pueblo en el que vivió durante muchos años. Esta pintura, que retrata muelles, mástiles y el sol que nace entre las brumas del amanecer, no tenía nombre. Dos años después, es invitado a formar parte de una exposición. Ante la insistencia para que le diera un título, el autor dijo que no tenía un título preciso, que lo que pintó fue su impresión acerca de ese amanecer. El cuadro entonces pasó a llamarse Impresión Sol Naciente. Y así, sin querer, Monet le había dado el nombre a uno de los movimientos más revolucionarios del arte. Esta exposición de 1874 pasaría a la historia como la primera del grupo de los impresionistas. Se organizó en París, en un local cedido por el fotógrafo Nadar. Además de Monet, se pudieron ver obras de jóvenes artistas como Camille Pizarro, Degas y Paul Cezanne, entre otros. La primera respuesta del público y de la crítica a esta nueva corriente estética no fue positiva. Estas pinturas eran contrarias a las bases del arte académico. La experimentación con la iluminación y con las sensaciones subjetivas de un paisaje, en lugar de los detalles más realistas, generó rechazo y hasta burlas. Era una novedad, demasiado radical para ser aceptada sin resistencias. El 25 de abril de ese año, un crítico llamado Luis Leroy publicó un artículo que tuvo mucha repercusión y que se titulaba Exposición de los impresionistas. El artículo hacía referencia al cuadro de Monet y era demoledor con los artistas y sus obras. Sin embargo, hubo otros críticos y analistas que recibieron con agrado el movimiento que nacía ante sus ojos. Este fue el caso de Huls Castañari, quien dijo, Si alguien quiere definirles con una única palabra, representativa de sus pretensiones, tiene que inventar el término impresionistas. Son impresionistas en el sentido de que no pintan un paisaje, sino la sensación que produce ese paisaje. Así fue como el término fue acuñado. Este movimiento se reuniría en siete exposiciones más a lo largo de 12 años. Aunque con resistencias, el impresionismo supo abrirse paso. Resistencias, ¿no? Sí. ¿Qué me ibas a decir, Garciela? Bueno, aprovechemos que se acaba de ver bien Impresión, Salida del Sol, porque esto permite avanzar un poquito más en lo que es el impresionismo. Bien. Que es este estudio del golpe de la luz. No está el dibujo debajo sosteniendo. La premisa es que la luz hace cambiar por completo los objetos y que en determinada hora del día vas a pintar algo que no es lo mismo dos horas después, seis horas después u ocho horas después. Pero hay otra cosa más. No sé si todos pudieron observar. Se parece verse tres barcas. Es una sola. Es un bote que Monet levanta la vista y lo vuelve a pintar y lo vuelve a pintar. Con lo cual en el impresionismo entra otro dato que es el tiempo. El tiempo fugaz. El tiempo de la modernidad última que se pasa así. De las hojas y del espejear del sol en el agua. Es decir, ellos hacen introducir en la pintura ese tiempo veloz. Ahora, decías, ¿no? De alguna forma se oponen a la academia del momento. Pero, digo, ¿hay referencias en las cuales se basen para este estudio sobre la luz y el color que lleva adelante el impresionismo? Digo, ¿hay antecedentes? Múltiples. Para empezar, había estudios de óptica y manuales de óptica que eran corrientes. Estaba como una influencia importante la nueva arquitectura en hierro y vidrio que jugaba con la luz de modo espectacular. Y que se utilizaba, por ejemplo, para los pabellones, las exposiciones universales. Pero también hay, digamos, antecedentes del plenar, del salir al aire libre. Había pintores paisajistas como Budeno Yonkin, que Monet los trató, era amigo de Yonkin y siendo mucho más jovencito salía a pintar con ellos ahí en el norte de Francia. Y estaba la escuela de Barbizon, en las cercanías, unos kilómetros, 50 kilómetros, 30, de París, donde se juntaban pintores paisajistas desde hacía varias décadas. Y que, digamos, en vez de mantenerse encerrados en el taller, salían al aire libre, ¿no? A pescar esta impresión al aire libre. Y bueno, estos son antecedentes. Esta es una característica igual, esto. ¿Pintaban al aire libre, en general, los impresionistas? En general, bueno, Degas no. Pero Degas vivía de noche, así que es difícil que los fueras agarrar. Degas pintaba interiores. Bien. Me nombraste Degas y voy a aprovechar la oportunidad porque tenemos un informe que justamente lo presenta. ¿Quién fue Edgar Degas? Edgar Degas fue un pintor impresionista francés. Nació en una familia adinerada y de gran sensibilidad artística. De joven comenzó su formación en Derecho, pero rápidamente descubrió que su vocación se encontraba en la pintura. En 1853 comenzó sus estudios con los mejores maestros de París. En casa de su tío, el varón Beleli, en Florencia, tuvo acceso a copias y originales de los más destacados artistas del Renacimiento. El vínculo de Degas con el movimiento impresionista fue complejo. A pesar de que participó en siete de las ocho exposiciones del grupo y mantuvo diferentes contactos con todos los pintores que lo constituían, se negó sistemáticamente a practicar la pintura al aire libre, una de las características de esta corriente estética. Además, su obra posee indudables resonancias realistas e incluso clásicas. Tuvo una participación activa en la Guerra Franco-Prusiana. Se alistó en la Guardia Nacional y estuvo en el frente de batalla. Tras su regreso a París, frecuentó al ballet de la ópera de la calle Pelletier. En 1872 inició sus primeras y míticas series de bailarinas. Dos años después, cuando participó en la primera muestra impresionista, su pintura fue una de las menos criticadas debido al perfecto dominio del dibujo. En la tercera exposición impresionista que se celebró en 1877, en cuya organización participó activamente, su pintura se decantó momentáneamente hacia los temas sociales por la influencia del escritor Émile Solá y de las tertulias en el café Gerbois. Degas se destacó por los efectos del movimiento que logró plasmar sobre todo en la serie de las bailarinas, de planchadoras o de mujeres en general. Su pintura se interesó por la figura femenina, a la que consagró la mayor parte de su obra. Algunas de sus creencias lo fueron aislando socialmente, en especial tras el caso de Dreyfus, un episodio que dividió a la sociedad francesa en el marco de un proceso de acusación y condena con pruebas falsificadas al capitán del ejército, Alfred Dreyfus. En los últimos años, Degas vivió solo y casi ciego, inevitablemente alejado de la pintura, hasta su muerte en 1917. Ahí veíamos, Graciela, entre otras cosas, la temática de las pinturas de Degas. ¿Cuál fue la temática en general, si es que hay elementos en común, entre los impresionistas? Bueno, hay un predominio del paisaje, pero por ejemplo vos vas a notar diferencias. En Renoir hay mucha más figura humana que en Monet, por ejemplo. No es que no la haya, pero es pequeña, mientras que hay como un estudio. A veces uno siente que, sobre todo en el periodo propiamente impresionista, que en la pintura de Renoir el estudio es cómo pega la luz en conjuntos de personas en movimiento, como se vio ahí en el informe anterior, un cuadro grande en el Moulin de la Galette. Y hay también esto de Degas, que lo que a Degas le importaba era el movimiento. Entonces el movimiento estudiado de la bailarina y el movimiento de la señora que se está lavando los pies, o acicalando, digamos, ese movimiento cotidiano. Es como un estudio de movimiento y siempre con el interés en la luz, ¿no? Siempre. Hablabas de la resistencia, ¿no? Con la que fueron recibidos estos pintores en sus comienzos. ¿Se puede hablar de una vanguardia si hablamos del impresionismo? Porque las vanguardias todavía no hayan llegado, ¿no? No, el periodo de vanguardias es de comienzos del siglo XX y la gran eclosión es 1909, con antecedentes en el V. Lo que pasa es que hay elementos, y de hecho algunos textos divulgativos por ahí usan la palabra vanguardia, porque ¿qué tiene que sea común con la vanguardia? La precede, digamos, el oponerse a la academia. Ahora, en realidad, todos ellos deseaban ser consagrados, es decir, no eran anti-institucionales. Degas, sí, por ejemplo, Degas, en esas peleas que mencionaron recién, él decía que el que quería exponer con ellos, porque hicieron ocho muestras importantes, no tenía que haber aplicado al salón. Si aplicaba al salón, ya tenía una postura... Aplicar al salón era buscar la aprobación de la academia, ¿no? Claro, pero por ejemplo, Manet, que estuvo muy cerca de ellos, que fue un antecedente para ellos, y luego estuvo muy cerca y participó, no exponía con ellos porque él mandaba al salón. Claro. Y no le iba nada bien con eso, pero mandaba al salón. Los que llegaron a viejos vivieron una gran consagración, pero alguno que murió muy joven, como Alfred Cisley, no. Claro. No, no, eran muy combatidos. Cuesta, porque hoy la imagen impresionista resulta absolutamente bella para todo el mundo. Claro. Pero en ese momento la falta de dibujo, la sensación era como que el público no veía nada ahí. ¿Y cuáles eran los colores predominantes? Porque hay un estudio muy fuerte, ¿no? De la luz y del color, y son colores muy fuertes también, ¿no? Porque ellos no mezclaban, es decir, lo que creían era en el principio de la mezcla óptica. Entonces, cuando vos te acercas mucho a una pintura impresionista, se te desarma en un montón de pinceladas chiquititas de colores. Cuando te alejas, ahí se hace la mezcla óptica. Bien. Y además aparecen las formas, que en la visión muy, muy cercana se te nublarían. Que en el informe había aparecido, en el primer informe, Cerat, que es neo-impresionista, aunque expuso con ellos en una de las últimas muestras, y Cerat lleva eso a la enésima potencia. Porque directamente vos ves de lejos un marrón y cuando te acercas son toquecitos de azul, de rojo, hasta lograr la mezcla. Te pido dos líneas sobre Manet, dos sobre Monet, y después vamos a presentar a Renoir como el pintor que se alejó del impresionismo. Y sí, se alejó bastante. Bueno, en el caso de Manet, Manet es un pintor que los precede, que ya en 1863 está generando un verdadero cimbronazo con la presentación del Almuerzo Campestre y la Olimpia, que cosecharon malas críticas, pero así, a patadas. Por la vía de Manet está entrando ya la influencia, esto es importante decirlo, de la estampa japonesa, que también va a pegar en Manet y en los demás. Es decir, hay que decir que el arte occidental se renueva mirando a las artes no occidentales. Bien, bien. Y en ese caso es la estampa japonesa, Japón había estado cerrado a occidente hasta mediados del siglo XIX. Y ahí cuando se empieza a abrirse, se compran kimonos, abanicos, plombos. El exotismo del oriental empieza muy fuerte, ¿no? Claro, pero es un tratamiento de la imagen totalmente diferente. Claro. Y esto lleva, digamos, a otro plano. Pero luego él se va a sentir cercano a los impresionistas y va a tener un periodo donde su obra se acerca al impresionismo. Cuando en realidad el grueso de la obra de Manet no es impresionista, pero para ellos era un referente. Sí. ¿Y Monet? Monet es el que nuclea. Claro. Monet, en el taller de Gleyer, les decía a todos, acá dentro el ambiente es mal sano, hay que salir afuera a ver la luz. No, y se oliviantaba a sus amigos. Claro, un arengador. Sí, y además alguien que, digamos, hasta sus últimas épocas generó cosas como la serie de los nanúfares, absolutamente maravillosas, que pegan casi en la abstracción. Pegan en la abstracción. ¿Presentamos a Renoir, te parece? Renoir, el pintor que se alejó del impresionismo. Pierre-Auguste Renoir nació el 25 de febrero del año 1841 en la ciudad de Limoges, Francia. A diferencia de algunos de sus compañeros impresionistas, vio la luz en un hogar humilde. Fue el sexto de siete hermanos. En una época de grandes desigualdades, el arte parecía algo lejano. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un relevante artista. Cuando aún era un niño, los Renoir se trasladaron a París. A los diez años abandonó los estudios y fue enviado a un taller para que aprendiera el oficio de pintura en porcelana. Este fue el comienzo de su vocación. En 1862 ingresó a la Escuela de Bellas Artes mientras asistía a las clases de Charles Gleyer. En esa época conoció a Claude Monet, entre otros colegas con los que compartiría su pasión por la pintura, como Frédéric Basile y Alfred Sisley. Todos salían a pintar al exterior, a captar la naturaleza, como sería la costumbre impresionista. Durante sus años de juventud, Renoir viviría en la pobreza, al tiempo que templaba su carácter como artista. En la Guerra Franco-Prusiana, integró el cuerpo de caballería, lo que inspiraría uno de sus cuadros más famosos, Paseo a caballo en el bosque de Boulogne. Tras su regreso a París, se enteró de la muerte de su amigo Frédéric Basile, el impresionista que nunca llegaría a exponer con el grupo. Luego de los constantes rechazos del salón oficial, llegaría la primera exposición de los impresionistas. Allí presentó, entre otras pinturas, el palco. En 1876 se celebró la segunda exposición del grupo en la que participó con Le Moulin de la Galette, que recoge los momentos de un baile al aire libre en una terraza parisina. A partir de 1881, una mejor situación económica le permitió viajar a los centros históricos del arte, lo que hizo crecer en él su admiración por cierta idea clásica de lo bello. Nació en él lo que se llamó su periodo angresco, por la relación de su pintura con la de Angré. En esta época, Renoir priorizó un dibujo más limpio y un trazado de mayor precisión, con una clara plasticidad por sobre las técnicas impresionistas. De a poco se alejaba de su etapa de pintor al aire libre en busca de un arte más vinculado a lo clásico. Definía el ejercicio de la pintura como una especie de placer físico. Pero el cuerpo no lo acompañó. Los últimos 20 años de vida lo aquejó un doloroso reumatismo que dificultó su capacidad de trabajo, pero no su impulso creativo. Ese era Renoir. Ahora, Graciela, estamos hablando de pintura francesa, ¿no? Más que nada, ¿hay expansión del impresionismo a otros países de Europa? Sí, sí. Expandió a todo Occidente. El impresionismo expandió a todo Occidente y, digamos, no solo América. Va a ser una explosión total con, digamos, lo que pasa es que no siempre cuando aparece el impresionismo en otros lados va a tener ese núcleo que tuvo, en el núcleo francés, de este estudio de la luz que implica un estudio del movimiento. Vos sabés que en los estudios de cine se considera que Lumière es el último pintor impresionista. Que hay una... 20 años después va a ser la primera proyección cinematográfica. Esa cosa que tiene tanto que ver con el desarrollo de la modernidad tardía, el tiempo de la última modernidad, en ciertas áreas geográficas y culturales no va a ser así. Claro. Pero el toque corto, el estudio de la luz, el plener, la vivacidad del color, eso va a parecer extendido. Bueno, la fotografía es contemporánea también, ¿no? Estamos ahí. Y es uno de los impactos mayores. De hecho, Degas es el que recupera el encuadre fotográfico. Claro. Graciela, ¿qué pasa con Van Gogh en este escenario? Porque no lo estamos nombrando, no forma parte de... Porque es un post-impresionista. De hecho, Surat, que es el que los continúa, pero es un neo, digamos, lo que va a pasar inmediatamente es la generación de los post-impresionistas. Los que, partiendo de este despejamiento de las variables que hace esta generación, dicen, bueno, demos un paso más. Bien. Y ahí vas a tener a Gauguin, que expuso con ellos, a Cezanne, que expuso con ellos, y a Van Gogh, que no llegó a exponer con ellos. Los hermanitos menores, o algo así. Bueno, de menores no tenían nada. De menores no tenían nada. Comparados, digo, con ellos. No, ahora sí, porque, digamos, dan un paso más. Se liberó el color, se liberó la pincelada. En realidad, de lo que se están liberando es de la servidumbre al referente. Porque eso ya lo hace la fotografía. Claro. Porque lo que claramente sucede es que ya las cosas, digamos, pierden ese carácter de la cosa vista tal cual. Me detengo, en el caso del impresionismo, en un dato, que es la impresión en el ojo. Cezanne decía, Monette es nada más que un ojo, pero mi Dios, qué ojo. Los admiraban. Graciela, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Todo tiene un porqué. Fue muy interesante escucharte y volveremos a consultarte en otras ocasiones. Con gran placer. Gracias. Vendré con gran placer. Muchas gracias a vos. Porqué arroba mandarinatv.com. Si querés mandarnos un mail, podés hacerlo ahí. Porqué arroba mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás, como Todo tiene un porqué, en Instagram y Twitter, arroba porqué guión bajo TV. Después de la pausa vamos a seguir hablando del impresionismo. Pero, ¿qué pasó en Argentina? ¿Cómo llegó este movimiento a nuestro país? En instantes, aquí en la Televisión Pública. Continuamos con Todo tiene un porqué. Hoy estamos con un programa sobre artes plásticas. Estamos hablando del impresionismo y llega el momento de ver de qué forma el impresionismo llegó a la pintura argentina. Para eso vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Hoy nos visita Daphne Elena Rusos. Daphne es licenciada en Artes. Está realizando su doctorado en la Universidad Nacional de las Artes. Es docente e investigadora a cargo de la Cátedra de Historia de la Restauración, Carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Y es docente adjunta en Historia de la Indumentaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. La Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás Daphne? Gracias por venir. Gracias. Bueno, contanos en qué momento empieza a notarse que hay una pintura impresionista en la Argentina. Un poco posterior al impresionismo francés, alrededor de 1900, empezamos a ver algunos de los artistas que habían viajado, que empiezan a conocer las técnicas impresionistas y los lenguajes impresionistas. Hay un gran debate en nuestra historiografía sobre quién es el primero que incursiona en estos lenguajes entre Bruggetti y Malarro. Este debate es muy difícil de deslindar quién de los dos hace la primera pintura con influencia impresionista. Es difícil decir que en la Argentina hubo impresionismo, porque lo que se toma es la técnica, esta pintura óptica retiniana, la pincelada corta, empastada, el componer el color en la tela, pero el interés es totalmente diferente que el del impresionismo francés, por lo menos. Ahora me vas a contar sobre las temáticas del, no sé si impresionismo argentino. Nosotros no es que queramos tomar posición en este debate sobre quién fue el primero, pero tenemos un informe sobre Bruggetti. Y vamos a conocerlo, si te parece, Dafne. Bruggetti, ¿el primer impresionista argentino? Faustino Eugenio Bruggetti fue el primer impresionista argentino, el artista que trajo el movimiento a nuestro país. Nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1877. Hacia 1896 viajó a Italia para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Decorativas de Roma. Tras tres años de intensos estudios en la capital italiana, se trasladó a París, el epicentro del movimiento artístico a finales del siglo XIX. Allí completó sus estudios. Visitó la Exposición Universal de 1900, uno de los eventos más importantes de la época. Este periodo de formación europea fue moldeando su estilo artístico. En la península italiana fue atraído por la pintura de los maquiaioli toscanos y en Francia por el ya consagrado movimiento impresionista. A pesar de la riqueza cultural que lo rodeaba, París le resultó agobiante. Un preocupante estado de salud lo obligó en la primavera de 1900 a volver a Italia para recuperarse. En esas circunstancias, luego de una exhaustiva etapa de aprendizaje, comenzó su plenitud artística. Pintó el óleo Lavanderas, que se puede ver actualmente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. De regreso en Argentina en 1901, Bruggetti realizó la primera exposición impresionista de nuestro país. La novedad artística llegada de Europa se pudo ver en las instalaciones del diario La Prensa. A lo largo de su carrera, realizó 36 muestras individuales en la Argentina y en el exterior y participó de más de 100 muestras colectivas. Obtuvo importantes premios en todo el mundo. En 1914, fundó la Academia de Bellas Artes de La Plata, la cual lleva su nombre. Allí, impartió clases de pintura, dibujo y música hasta su muerte en 1956. Además del impresionismo, Bruggetti fue el precursor del expresionismo y un cultor del simbolismo. Su nombre pasó a la historia como uno de los principales artistas que supieron preanunciar e impulsar la pintura moderna en el país. Así te presentábamos a Bruggetti, pero nos hablabas, Dafne, de otro pionero, Martín Malarro. ¿Qué podrías decirnos sobre su producción? Su producción es muy valiosa, es importante por la impronta que deja en los demás al ejercer labor docente. Él trata temas parecidos a los impresionistas franceses, pero con un tono más luminarista, paisajista. Y más que nada, él dice que refleja su alma en las pinturas, cosa que estaba bastante lejos del impresionismo retiniano. Por eso creo que se lo vincula al expresionismo y al simbolismo, porque es más un reflejo de su interioridad, lo que está haciendo. Entre sus obras, las más conocidas son las parvas, son obras en donde la materia, con la pincelada superpuesta, hace como una fiesta para los sentidos. Son sumamente lumínicas, pero en una intención diferente que esta captación periódica de la luz sistemática. Porque había otras parvas, estaban las parvas de Monet. Monet aplica esta cuestión de poder ver en distintos horarios, con distintas luces, buscando un registro casi científico, diríamos nosotros, de la luz. En el caso de Malarro, el luminarismo tiene más que ver con una poética. O sea, se parece, pero es diferente, es una interpretación local. ¿Y había algún tipo de vínculo entre esta corriente artística, a la que no le estamos poniendo nombre, digamos, en Argentina, y el impresionismo europeo de la época? Habían estudiado y habían, tanto Malarro como Bruguetti, habían visto de primera mano. El caso de Malarro, sus primeras pinturas impresionistas las hace en Francia. Y traen a Buenos Aires, pero en un primer momento, tanto esta primera exposición de Bruguetti como cuando empieza a exponer Malarro, causa un revuelvo, no tan importante como el que causa en París, pero a principios del siglo XX empiezan a innovar en cuanto a una pintura que era sumamente académica, muy formalista, y acá están introduciendo la posibilidad de otro tipo de reflexiones, de pasar del tema de la pintura a un motivo para pintar. Bien. Sobre eso te iba a preguntar. Los temas, los temas de estos pintores argentinos de comienzos del siglo XX, ¿sobre qué estaban pintando? Estaban pintando paisajes, estaban pintando temas que tenían que ver con lo autóctono, porque había empezado algo que era como una revaluación de qué pasaba con la historia y con la sociedad entre 1900 y 1910, entre el centenario, donde se empiezan a plantear cómo se había llegado a ese centenario, cómo se había conformado la nacionalidad. Estamos en el momento del aluvión, digamos, de la inmigración, entonces cómo se integraban esos inmigrantes, qué habían traído, y en todo ese proceso de evaluación de cómo se había conformado nuestra nacionalidad, se empieza a bucear en temas que tienen que ver con el gaucho, con el paisaje, con la tradición, pero con un lenguaje figurativo tomado de los europeos, tanto franceses como italianos, y un poquito posterior, la influencia española de Zuloaga y Zorolla. Quiero ahondar un poquito en el contexto histórico en el que se estaba produciendo este fenómeno. ¿Me esperás, Dafne? Que voy a conversar con Maximiliano Eckerman. Maximiliano es licenciado en Ciencias Sociales, es profesor de Historia, está haciendo su doctorado en esta disciplina y va a hablarnos justamente del contexto histórico de este impresionismo argentino. Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias, Maxi. Un poco nos adelantaba Dafne, ¿no? Estamos comenzando el siglo XX, acercándonos al primer centenario. ¿Cómo era la Argentina de ese comienzo del siglo XX, Maxi? Bueno, como ahí adelantaba un poco Dafne, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que esa Argentina del principio del siglo XX comenzó en 1880 con lo que conocemos como la generación del 80. Esa generación del 80 lo que había hecho era, digamos, de alguna manera conformar una Argentina que en teoría debía parecerse un poco a Europa, Inglaterra especialmente, y a Francia. A partir de ahí se eliminó el gaucho y el aborigen y se pensó en reemplazar esa población por población europea. Entonces, justo como planteaba un poco Dafne recién que estaba escuchándola, hay un aluvión, digamos, hay una gran cantidad de inmigrantes que provienen de Europa y eso es visto como algo positivo en el sentido de que puede ser una transformación que se va a dar en la Argentina parecida a Europa. Pero, por otro lado, también va a traer dificultades eso. Claro. A propósito de las dificultades, ¿cuáles eran los conflictos sociales de ese momento, primera década del siglo XX antes del centenario? Bueno, gran parte de esa inmigración vino con nuevas ideas, digamos, esa expectativa de la elite de que esto se parezca a Europa no va a suceder y gran parte de esos inmigrantes, provenientes sobre todo de Italia y sobre todo de España, van a venir con nuevas ideas como el socialismo, el sindicalismo y el anarquismo. A partir de ahí, y con la imposibilidad de acceder a la tierra y de mejorar sus condiciones de vida, que era un poco la expectativa que tenían, el 1900 a 1910 es un periodo caracterizado por gran cantidad de movilizaciones, de sindicalización de obreros, de manifestaciones de huelgas y de momentos, digamos, de gran crispación política. Además de esta ola inmigratoria tan masiva, ¿termina generando una especie de exacerbación también de sentimientos nacionalistas, algún tipo de reivindicación de lo autóctono, Maxi? Sí, por supuesto, y ahí creo que se complementa con lo que Dafne decía sobre el arte, ¿no? Es decir, a partir de ahí, parte de esa generación del 80, parte de la generación de lo que va a ser la generación del centenario o del 10, va a empezar a pensar, digamos, que la inmigración no ha sido tan exitosa como se pensaba. Entonces, ahí va a haber varias estrategias que el Estado va a utilizar. Por un lado, la represión, es decir, la regla de residencia, la defensa social y la expulsión de los inmigrantes, especialmente los anarquistas. Por otro lado, va a haber una serie de reformas. Se va a intentar, digamos, la reforma electoral, pero también Joaquín B. González va a intentar algunas reformas sociales o laborales. Pero por sobre todas las cosas, va a haber una reforma cultural que está asociada a esa generación del centenario, generación del 10, entre las que se destaca Ricardo Rojas, Galvez, Lugones, Ramos Mejía, que van a actuar sobre todo en el ámbito cultural y educativo, pensando que lo esencial es argentinizar a esos inmigrantes. Y ahí aparece la reivindicación, justamente, del gaucho, la reivindicación de los pueblos originales, la reivindicación de los criollos, la reivindicación del federalismo, cuando todo eso ya ha desaparecido, digamos, ¿no? Pero bueno, como de alguna manera mostrando ese mundo rural y esos antiguos gauchos y esos criollos como el baluarte de la verdadera argentinidad. Entonces, a través de la escuela, a través de la literatura, a través de los actos patrios, de los símbolos, se va a intentar, digamos, de alguna manera argentinizar a esos inmigrantes para generar una sociedad menos conflictiva. ¿Cómo fueron los festejos del primer centenario de la Revolución de Mayo, Maxi? Bueno, los festejos fueron complicados, digamos, ¿no? Es decir, nosotros hablamos muchas veces de luces y sombras. Por un lado, luces en el sentido de que la generación del 80, esta generación, decía, bueno, miren desde 1810 a 1910 lo que hemos logrado. Hemos logrado una Argentina pujante, con un modelo económico agroexportador, conectada a Francia, Buenos Aires se parece a París, con los Palacetes, la Rambla del Mar de Plata, piensen de ese costado positivo. Y como costado negativo, el centenario se hizo bajo el estado de sitio, bajo la ley de residencia que hablábamos recién, bajo la ley de defensa social, y con la muerte de Falcón, el jefe de la policía, y manifestaciones de los grupos anarquistas y sindicalistas que buscaban mejores condiciones de vida y de trabajo. Maxi, muchas gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Te mando un abrazo. Igualmente para vos. Gracias por invitarme. Maximiliano Eckerman contándonos el contexto histórico de la pintura de comienzos del siglo XX. Vamos a volver sobre el impresionismo y sobre la pintura argentina de ese periodo, pero antes te saco de nuestro tema central para invitarte a que compartas con nosotros una de nuestras secciones. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuántos argentinos ganaron el premio Nobel? A ver. ¿Te acordás cuántos argentinos ganaron el premio Nobel? Cinco argentinos fueron galardonados con el premio Nobel, la distinción internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. El primer argentino en obtenerlo fue el político Carlos Saavedra Lamas en 1936. Ganó el Nobel de la Paz por sus esfuerzos pacificadores en el conflicto entre Paraguay y Bolivia. Bernardo Alberto José obtuvo el galardón en las disciplinas de fisiología y medicina en 1947 por el descubrimiento de la función de la hormona del lóbulo pituitario anterior en el metabolismo de azúcar. Luis Federico Leluar se hizo acreedor del Nobel de Química en 1970 por su descubrimiento de los nucleótidos de azúcar y su función en la biosíntesis de hidratos de carbono. Adolfo Pérez Esquivel ganó el Nobel de la Paz en 1980 por su trabajo en defensa de los derechos humanos basándose exclusivamente en los medios no violentos a través de la organización Servicio Paz y Justicia que venía desarrollando desde 1974. Y César Milstein, en 1984, obtuvo el premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la técnica de producción de anticuerpos monoclonales que tienen la particularidad de penetrar en las células de los tumores, lo que permite abrir nuevos campos en la investigación biomédica, teórica y práctica y de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Gracias a la aplicación de su descubrimiento, hoy es posible hacer un test de embarazo rápido y casero. Argentina es el país latinoamericano con mayor cantidad de premios Nobel y el único en ser reconocido en las llamadas ciencias duras. Los premios Nobel argentinos. Dafne, ¿te quedás unos minutos más con nosotros? Tengo más preguntas para hacerte sobre el impresionismo argentino. ¿Puede ser? Angusta. Después de la pausa, entonces, continuamos con Todo tiene un porqué. Continuamos con Todo tiene un porqué. Estamos hablando sobre el impresionismo y el impresionismo en la Argentina y nos referíamos, Dafne, a principios del siglo XX, un Estado argentino joven, la necesidad de ir forjando una identidad nacional y de buscar símbolos también para esa identidad nacional. ¿Estaba en debate también la construcción de un arte nacional? Era un debate muy activo en los medios, en las revistas, en los periódicos. Se opinaba, opinaban intelectuales de la talla de lugones o rojas que ya mencionaron, pero los artistas también opinaban y participaban de muestras que eran controvertidas, discutidas y la opinión pública se volcaba a través de artículos en La Nación o en la revista Plus Ultra, que surge en el año 16, un poco posterior, pero esta preocupación de cómo definir el arte nacional se daba a través del diálogo a través de los medios, de los intelectuales y de todas las capas de la población. O sea, era un debate acuciante debido a este malestar que se había planteado, que recién plantearon con el anarquismo, con algunos atentados que surgieron en el festejo del centenario, la reevaluación de la influencia española. Voy a darte un nombre importante del arte argentino, el de Fernando Fader, que brevemente contame en dos líneas sobre Fernando Fader y qué relación tuvo con el impresionismo. Fernando Fader va a ser uno de los que más reflexionan sobre la nacionalidad y si bien se lo vincula al impresionismo por la técnica, por la pincelada gruesa empastada, por la cantidad de materia que coloca en sus obras, por ejemplo los manilas que están en el Museo Nacional de Bellas Artes, que periódicamente lo tienen que restaurar porque del peso mismo la materia cae. Mucha pintura. Mucha pintura que cae al piso. No lo podemos definir tampoco como impresionista, sino con una influencia técnica del impresionista porque él va a poner en sus obras una cuestión luminarista, una cuestión que tiene que ver con los paisajes de Ischilín, de Córdoba. Si bien se plantea hacer la misma obra, distintas obras, lo hace desde distintos ángulos porque lo que le interesa es la interioridad y el paisaje y una armonía en el alma del paisaje y no una cuestión solamente visual. Por eso un poco, yo te decía que más que impresionistas puros, están haciendo una interpretación desde nuestra realidad nacional. No es menor porque sea interpretado, sino que tiene otro tipo de valor porque está en un contexto social de valorar lo nuestro. Tenemos que presentar a un grupo artístico que fue clave también en este periodo, es el Grupo Nexus. En la primera década del siglo XX, se estaba gestando una importante renovación en el arte argentino. Una nueva generación de artistas conformó el Grupo Nexus. Esta agrupación estaba encabezada por Pío Colivadino e integrada además por Fernando Fader, Carlos Ripamonte, Cesario Bernaldo de Quirós, Alberto María Rossi, Justo Lynch y el escultor Arturo Dresco. Difícil de catalogar y ecléctico en su formación, el Grupo Nexus toma del impresionismo francés la libertad de la pincelada, los empastes, las sombras y reflejos coloreados. Sin embargo, existe en su seno diferencias artísticas y diversas búsquedas de estéticas. Fernando Fader plantea una relación vital con el paisaje en un lenguaje que recoge las enseñanzas del impresionismo, pero presenta innovaciones formales que responden a búsquedas que van más allá de la adhesión formal a una escuela. Según algunos de sus participantes, el Grupo Nexus hacía naturalismo vivificado por el impresionismo. Ripamonte decía que un cierto acatamiento al origen de nuestro pueblo se desliza en la poesía y en el canto argentino, y no hay razón para que el decidir de las otras manifestaciones sea diferente. La preocupación por la búsqueda de un carácter nacional en el arte atravesaba al grupo. Progresivamente fueron tomando caminos distintos. Fader pinta el campo e intenta representar la soledad y el silencio que, según él, eran las características de nuestro suelo argentino. Se dedica en forma especial a reflejar paisajes y escenas de Córdoba. Ripamonte, en la Exposición Internacional de 1910, presenta sus Canciones del Pago. Quirós, a partir de 1916, desarrolla en Entre Ríos sus reconocidas pinturas sobre gauchos. Finalmente, Colibadino se dedica a las escenas urbanas. Nexus tuvo una corta vida debido, sobre todo, a que sus integrantes, aunque con muchos rasgos artísticos en común, manifestaban sus diferencias individuales, algo que terminó deteriorando el concepto de unidad o de grupo. Sin embargo, su impronta en la cultura nacional es innegable. ¿Y cuál dirías que es esa impronta innegable del grupo Nexus? Es realmente el grupo que reflexiona en profundidad sobre los nuevos valores de la modernidad y de la nacionalidad. Podemos destacar las figuras de Pío Colibadino, que él va a venir muy formado de Europa y va a tratar muy generosamente de armar una escuela de bellas artes a partir de lo que había sido la academia. Él es el que da las bases para lo que después va a ser la escuela aprilidiano puerredón, aunque después se vuelve en el IUNA y después en la UNA. Y, digamos, él dona hasta a su prensa. Pone todo en él como para fomentar una enseñanza más allá de lo académico. Porque este grupo Nexus tiene lo académico y la reflexión sobre la nacionalidad. que ahí, bueno, se destaca la figura de Bernardo Cesario de Quirós, que él plantea la figura del gaucho como un gaucho idealizado, un gaucho que aparece en un paisaje con pincelada impresionista, mostrando, digamos, una faceta totalmente diferente de los otros pintores que estuvimos viendo, que eran plenaristas que salían a pintar al aire libre. Esa reflexión sobre el paisaje nativo se va a dar en casi todos ellos de distinta manera. También a este grupo pertenece Arturo Dresco, que va a ser un escultor muy importante. Una de sus esculturas vacantes que había quedado en yeso fue allá hace muy poco y reconstruida con técnicas digitales, que eso es bastante interesante, aplicar a la conservación de obras la observación fotográfica, porque lo que habían quedado eran las fotografías de las inauguraciones de Nexus. Ahora, ¿hay algo parecido a la técnica pictórica del impresionismo que pueda trasladarse a la escultura? No, directamente, por eso a todos los escultores de ese periodo, ya sea a Dresco o a Irurtia, se los vincula con Rodén. Y a Rodén se lo vincula con el impresionismo. Lo cierto es que Irurtia, que también su acción es muy importante, porque es el momento en que se hacen los monumentos por toda la ciudad de Buenos Aires y se elige a qué próceres, digamos, se iba a encumbrar o se iba a elegir por sobre los otros. Irurtia va a tener muchísimo peso en el Monumento a Dorrego y en el Canto al Trabajo, que es una de las obras más económicas de nuestra ciudad. Hermosa, por cierto. Daphne, muchas gracias por habernos visitado. Fue muy interesante escucharte y, bueno, espero que volvamos a hacerlo en otra oportunidad. Espero que hayas disfrutado también de nuestro programa sobre el impresionismo. Ahí hay mucho para ir a ver, ¿no? Todas estas obras están disponibles para verlas en internet. Uno puede encontrar imágenes allí, más allá de que no es un momento este en el que podamos visitar demasiados museos o galerías. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros volvemos a encontrarnos en nuestro próximo programa cuando nos formularemos más preguntas y buscaremos nuevas respuestas sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Ahora ya te estamos dejando con Juan y Andino, con Cata de Lía y con todo el equipo de Altavoz a continuación en la televisión pública. Muchas gracias. Chau. Hasta la próxima. Chau. Chau.